¡Hola Clenetamys! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡El mundo de Claudette! ¡Yo soy Claudette! ¡Y hoy estoy súper, hiper, mega, bien acompañada, hombre! ¡Sí, amiguetes! Mi queridísima y sabión de hermana gemela ha venido a pasar el fin de semana con nosotros. ¡Saludos a las Clenetamys y a Nez! ¡Hola, followers de Claudette! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ya está la bilingüe! ¡Hay que verijar lo que te gusta de la nota, eh! ¡Claude, tienes que asumir que soy mucho más inteligente que tú! ¡Y tú tienes que asumir que tendrías que pasar más tiempo en el internado! ¡Ya te gustaría a ti! ¡Te recuerdo que dentro de nada estoy de vacaciones! Bueno, ¿para qué me has traído aquí? ¡Para hacerte un regalo! ¿Un regalo? ¡Sí! La semana pasada mi amiga Lady Pekka me regaló este chulísimo bolso de Whizzies. ¡Oh, it's so beautiful! Así que como sabía que venías unos días y como en el fondo, muy en el fondo, ¡te quiero! ¡He pensado que también te gustaría tener uno! ¡La verdad es que es muy mono! ¡Pues está Mayanet! ¡Oh! ¡Gracias, Claudette! ¡Lo abrimos! ¡Ajá! ¡Qué bonito es, Claudette! ¡Oh, que sí! ¡Aquí sí! ¡Y además tiene dos caras! ¡Una nube rosa! ¡Y una nube blanca! ¡Son super cute! ¿Y qué es esta nubecito que llevo aquí? Pues si le quitamos la pegatina nos dice a qué nube de Whizzieland pertenece. A ver... Y esta nube es de... ¡Crazy Cloud! Pues el mío es de... ¡Crazy Cloud! Tengo que reconocer que es el mejor regalo que me has hecho, porque acertar con los regalos no es lo tuyo. ¡Tú siempre tan simpática, Lady Celebrito! ¡Simpática y perfecta! ¡Pas! ¡Miracletamis! ¡El bolsa viene con siete Whizzys nuevos que solo aparecen aquí! ¿No están en los sobresorpresas ni en los baths? ¡No, no! ¡Son aquí! ¡Mirad! ¡La mariposa y la estrella! ¡Wow! ¡El arco iris y el sol! ¡Wow! ¡El globo y el cohete! ¡Pshuuu! ¡Wow! ¡Y el rayo con la nube claro! ¡Wow! ¡Voy a ver el bolsa por dentro! ¡Ay, sí! ¿Qué es esto, Claude? ¡Es una gota de lluvia de Whizzieland! ¡Dentro tiene un Whizzys exclusivo! ¡Y se abre con un soplido mágico! ¡Oh! ¡Yo también quiero! ¡A ver! ¿Qué Whizzys exclusivo nos ha salido? ¡Oh! ¡Qué mono! ¿Cuál te ha salido a ti? ¡Ay! ¡Se me ha caído! ¡Oh! ¡Mirad que cosilla! ¡Es casi como yo! ¡Porque es super beautiful! ¡Oh! ¡Qué bonito, Janet! ¡I love it! Mirad, aquí podemos poner a nuestro wish exclusivo. Oye, me ha encantado el bolso, está súper guay, ¿eh? ¡Sí! ¡It's amazing! Y podemos usarlo para guardar todos nuestros wishes. ¡Es verdad! O mejor aún, podemos usarlo como bolso para llevar nuestras cosas. ¡Estoy impresionada, Claudette! ¡Has tenido una buena idea! A ver, ¿qué puedo llevar yo en mi bolso? Yo voy a meter un transportador de ángulos. ¿What? ¿Un transportador de ángulos? Bueno, vamos, súper necesario para el día a día, ¿eh? Pues sí, un transportador de ángulos es muy útil. Porque en cualquier momento puedes necesitar calcular el ángulo de una pendiente. Por ejemplo... ¡Uh! ¡Ya te digo! Yo siempre he querido saber el ángulo de mis pendientes. ¡Chun, chun! ¡Uh! ¡Qué básica eres! Bueno, yo lo que voy a meter son algunos wishes. Porque a ver si necesitas crear una cadena de deseos, ¿eh? Pues como los llevo en el bolso, me pongo y la creo. Voy a meter dentro un compás. Claro, porque Lady Cerebrito necesita todos los días trazar una circunferencia perfecta. ¡Vamos que! Pues sí, porque para mí es muy importante que todo sea perfecto, tan perfecto como yo. ¡Pedazo de idea que acabo de tener! ¡Oh, my God! ¿Dos ideas en un solo día, Claudette? Yo tengo muchas ideas y muy buenas, ¿listas? ¡Mira, Claudette, a mí! Voy a ahorrar alguna de las nubes pequeñas como monedero para guardarme mis eurillos. Yo necesito mi espejo para poder ver siempre mi belleza y perfección. ¡Oh, su belleza! Claudette, tienes que reconocer que de las dos soy la más guapa. La más guapa, dice. La más creída puede que sí. Claudette, a mí, sé sinceros. ¿Quién creéis que es más guapa, Claudette? ¿O yo? Cletami, si creéis que Janet es la más guapa, poner celebrito en los comentarios. Y si creéis que yo soy la más guay, darle al like. Ya verás que palizón te pego. Ay, bueno, voy a seguir metiendo cosas en mi bolso. Mirad, no es de azúcar, súper ricas. Parecen recién salidas de las nubes de Wissland. Yo tengo que llevar un lipstick porque tengo que estar siempre perfecta. Pues yo un cacao porque se me cortan mucho los labios. Sí, sí. Voy a guardarme también un pinta uñas. ¿Un pinta uñas en el bolso? Claro. ¡Anda! Voy a guardarme las gafas que sin ellas no veo un pimiento. Aunque no es que tenga yo muchas ganas de ver pimientos. Hoy voy a meter un lazo de repuesto por si se me pierde el mío. Y yo voy a guardar mis pompones por si me tengo que recoger el pelo. ¿Oh? ¿Una libreta y un boli? ¿Por si tengo que escribir algún dato relevante? Pues yo un boli sí que me voy a llevar. Por si me encuentro algún cloneta, a mí tengo que echarle una firmita. ¿Una calculadora? Claro, claro. Por si tienes que calcular lo estupenda que eres. Ajá. Yo voy a meter mis punteros por si en algún momento me entro a los ganas de hacer gimnasia. Que siempre hay que estar preparada. Por cierto, tengo que comprarme unas punteros nuevas. El móvil porque obviamente soy la más popular del college y tengo que estar localizable. ¿El móvil? ¿Pero tú tienes móvil? ¿Que por qué yo lo tengo? Porque la mayor soy yo, Claudette, y tengo que tener mis privilegios. Privilegios, dice. Y yo tengo que vasabear con el móvil de mi madre. Haber nacido antes, querida. Esto es indignante. Pobrecita, Claudette. Bueno, yo voy a llevar mi cámara acuática por si me voy a una piscina y me entran ganas de grabarme bajo el agua. ¡Ay, sí! Y yo este protector solar que no quiero quemar esta piel tan beautiful. Pues yo voy a llevar mi pegamento por si me aburre y me apetece hacer slime. Que nunca se sabe. Mamá siempre lleva pegamento en el bolso. Bueno, pues yo ya tengo mi bolso listo. Y yo el mío. Es que me encanta. Es súper chulo. Claudette Amis, ¿Os ha gustado el bolso de Wissies? Pues poned en los comentarios que llevaríais vosotros en el bolso. Y por si os habéis quedado con ganas de más, aquí os dejo unos vídeos súper divertidos. Bueno, bueno. No olvidéis suscribiros a mis dos canales, El Mundo de Claudette y La Vida de Claudette. Darle a like y compartir este vídeo con todos nuestros amigos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao!